a Puto y el Pro. Vamos a profundizar en eso, pero recién escuchábamos a Quintela que habló esta mañana y dijo che, voy a hablar con Cristina, vamos a ver si llegamos a un acuerdo, y si no hay un acuerdo vamos a ir a una interna que esperemos sea lo más, lo mejor posible, ¿no? Algo así, palabras más, palabras menos, dijo Quintela. Hace poquitos días Juan Manuel Almedina pidió bajar los decibeles de la interna y cuidar un poco a Axel Kicillof. Vamos a hablar con Juan Manuel Almedina que tiene el gusto, el gusto tenemos nosotros, hablar con él, él tiene la bondad de atendernos, vicepresidente del PJ de la ciudad, ex jefe de gobierno, por supuesto, y politólogo Juan Manuel Agustín Alvarez Rey, Guido Carelli, te saludan, ¿cómo te va? No, el gusto, el gusto es mío, por favor. Bueno, Juan Manuel, escuchaste, bueno, supongo que habrás visto, por ahí no, las declaraciones de Quintela diciendo, che, abriendo la puerta un diálogo con Cristina de cara a a la renovación de autoridades del PJ, que lo que tiene también como trasfondo es el armado de la política, de la lógica electoral del peronismo para el año que viene. Y en líneas generales me parece bien, lo que a mí me preocupa es cuando el peronismo se pone en una discusión muy interna, muy quién es el, quién conduce, quién no conduce, quién ocupa un carro, quién ocupa otro carro, cuando estamos en un momento muy dramático para el pueblo, ¿no? Que justamente haya salido esta especie de operativo clamor a favor de Cristina, como candidata a presidente del PJ, cuando estamos discutiendo el veto al a la ley universitaria por parte de mi ley, estamos trabajando fuertemente para convocar a la movilización y para impedir que ese veto finalmente se sostuviera, genera ruido, ¿no? Me genera ruido porque me parece que el noventa y nueve por ciento de la fuerza del peronismo, el noventa y nueve, por suerte, nuestra dedicación tiene que estar con estos temas, ¿no? No digo que no se discutir lo otro, autoridades, quién conduce, quién no conduce, pero me parece que hay tiempo para eso y que lo más importante es estar hoy por hoy enfrentando a las políticas de gobierno, ¿no? Y por qué vos decías, bueno, hay que cuidar un poco al gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿por qué pensás que está siendo atacado o que no lo están cuidando? ¿Qué te hace pensar eso? Mucha discusión, mucha crítica, me parece que ahora hay algunos que están muy pensando, un poco de vuelta, ¿no? Quién conduce, quién maneja, quién dirige las listas, cuando hoy por hoy hay que cuidar a los que gobiernan y sobre todo en un lugar como la provincia de Buenos Aires que siempre quiere gobernar y ni hablar cuando está sin contra fuertemente un gobierno como este, ¿no? Que está todos los días pegándole a Axel de arriba abajo y hay un gobierno que está gestionando, que sigue haciendo obra pública, que sigue generando trabajo, que sigue repartiendo, ha triplicado lo que es la ayuda social y en este momento me parece que todos, incluso algunos que quizás quieren ayudarlo, pero a veces se les va la mano en sus declaraciones, se pone un clima muy internista que no ayuda para nada, ¿no? Me parece que lo central ahora por parte del peronismo es enfrentar a este gobierno y sobre todo generarle espacio de renovación y de novedad y de autocrítica nos permite hacer una mayor mayoría de los que vienen. Pero Juan Manuel, ¿no es necesario para, como vos decís, que el peronismo se pare en frente al gobierno, tener ideas claras, un conductor claro, un objetivo preciso, una, no te digo una voz única, pero un coro bastante articulado y afinado para para enfrentar lo que es un gobierno que tiene un expertise claro en lo que es la comunicación, si querés, por redes, y que no tiene ningún miramiento en avanzar en el Congreso de la Nación y sostener, por ejemplo, cualquier tipo de deseo a fuerza de veto. Claro, pero nuestro objetivo central tiene que ser justamente enfrentar eso, ¿no? Tengo que enfrentar los vetos del presidente, enfrentar los deneuros del presidente, enfrentar las políticas que día a día nos horroriza el gobierno cuando las presenta, ¿no? Día a día como que genera un monstruo nuevo para que tenga que enfrentar, y eso tiene que ser nuestro principal objetivo. Digo, ¿cuándo se va a construir una nueva, un liderazgo, una nueva conducción? Eso lo va a definir el pueblo, lo va a definir la gente, qué sé yo. Está bien, puede ser que una discusión ahora ayude, pero digo, discutamos ideas, discutamos propuestas, discutamos cómo actualizamos al peronismo, cómo nos hacemos cargo de los errores que cometimos, para que finalmente alguien como Milé gobierne, hagámonos cargo de que perdimos casi todas las últimas elecciones, cinco de las últimas seis elecciones nacionales las perdimos. Pensemos más estas cosas que tanto en nombre, y quién es el que conduce, o quién es la que conduce, porque me parece que ahí perdemos tiempo, y ayudamos a un gobierno como este, que prácticamente sin nada, termina siendo grande desastre para los argentinos. Juan, ¿cómo estás? Guido, Karen, y te saluda. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo estás? Muy bien, pero hablabas de actualizar al peronismo, y se puede actualizar al peronismo con dirigentes que, bueno, ya tuvieron, en el caso de Cristina, por ejemplo, la responsabilidad de conducir directamente el país, fue dos vicepresidenta, vicepresidenta, ¿se puede actualizar el peronismo con una figura que ya tiene toda esa trayectoria sobre sus hombros? Bueno, yo lo he dicho, ¿no? Me parece, hay algunos compañeros en mi espacio político, en el movimiento de Vita, que están de acuerdo con la candidatura de Cristina, gente importante, como Mariel, nuestra intendente Moreno, y algunos otros. En mi punto de vista, creo que la candidatura de Cristina a la presidencia del PJ no ayuda. No ayuda porque si bien la dirigente más importante, la dirigente que tiene mayor apoyo, la dirigente que ha logrado un enorme consenso popular, pero como en su gobierno ha defendido los intereses de las mayorías populares y la igualdad, me parece que cierra hoy un poco y deja fuera sectores que pueden tener algunas diferencias, y más, en un momento que hace falta más abrir, termina más cerrando, ¿no? Porque hace tiempo que ha decidido ser la jefa de un sector y no hablar del conjunto. Me parece que en este momento vendría bien una discusión más horizontal, más humilde, menos sectaria, en la que todos podamos ser parte, ¿no? Ahora, Juan Manuel, yo esbocé un argumento similar frente a una fuente que claramente es cercana a Cristina Fernández de Kirchner, le dije algo parecido, le dije, che, pero la presencia Cristina no achica y el peronismo lo necesita ampliar, y la respuesta que tuve a esa consulta es, no, Agustín, estás equivocado, lo que ahora hay que hacer, hay que contener, y después de las elecciones de medio término, recién ahí ampliar, como pasó, me dijeron, en el 2017, donde Cristina fue la candidata del peronismo en la elección de medio término, que pierde con Esteban Burrich en la provincia de Buenos Aires, contiene lo que... Lo curioso esa vez fue que no quería el sello del PJ, que de hecho se lo quedó randazo, y Juan estaba del otro lado, ¿no? Y ahora quiere, quiere conducir. Pero, eh... Un error me... Digo, eso del 2017 fue un enorme error, ¿no? Fue una actitud seguramente muy mal aconsejada, en la cual fue una actitud de la soberbia de algunos, algunos que estaban alrededor de ella, le dijeron, no, deja el... vos no podés competir con nadie, vos estás por arriba, deja el PJ, andá por afuera, quiero derrotar si fuera del gobierno, y terminó, por no querer, una paso, una simple paso, yendo, perdiendo contra el Esteban Burrich, ¿no? Me parece que son errores que se repiten, y errores que cada vez cuesta más a los argentinos, porque si esa elección hubiera dio una paso, democrática, abierta, que todo el mundo pudiera haber discutido, participado, quizás en ese momento, probablemente, el gobierno hubiera perdido y nos hubiéramos ahorrado muchos golpes. Me parece que hay que aprender de los errores que cometimos, sino como que seguimos perdiendo elecciones permanentemente, o no casualmente, de 2015 en adelante, perdimos casi todas las elecciones, y la única que ganamos fue el 2019, que tuvo tan mal resultado en el gobierno, digo, hagámonos cargo de estas cosas, porque si no, la gente mira para otro lado, ¿no? ¿Vas a ir, presidente de octubre, a Berizo? ¿A provincia? Yo estoy en capital, vamos a ver a muchos compañeros seguramente están ahí con Axel, pero básicamente la provincia, ¿no? Sí, está dividido el movimiento Edita, ¿no? Gildo Norato es funcionario, seguro va a ir, me parece que Emilio Pérsico hoy está más cerca de Cristina Fernández de Kirchner. Como Leo Grosso, ¿no? Sí, Leo Grosso, exactamente. Sí, 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 es una discusión que atraviesa el conjunto del movimiento, por eso digo que yo no hay que dramatizar y que no es que está buena una cosa o bien la otra, sino yo digo, bajemos los niveles todos, ¿no? No discutamos, no es vida o muerte, no es blanco o negro, hoy la sociedad y el peronismo real, que está en la calle, que están los compañeros que están sufriendo las políticas de gobierno, están muy preocupados por quien preside el PJ, entonces bajemos los decibeles, no seamos tan agresivos, no usemos cosas terribles a uno o al otro y pongámonos en la tendencia que tenemos que tener, ¿no? Que es defendiendo las cuestiones concretas, ¿no? Como por ejemplo la bestialidad de este veto a la ley educativa, a la universitaria, ¿no? Claro, la gente en la fila de supermercado no dice, che, encantará, che, ¿cómo terminar internet el PJ? No habla de eso, ¿no? Claro. Totalmente, totalmente. Me parece que cuando entramos mucho en esa discusión, si Axel va para 2027, si no, quién le apoya, quién no le apoya, si Max, si Axel, me parece que ahí terminó siendo funcionales a un gobierno como este, porque mi ley en eso es bastante hábil, no la demostró ganando la elección, como maneja la comunicación en las redes, ¿no? Si los nuestros se meten en esa misma idea, y casi que lo imitan, controlcitos menores que salen a criticar uno al otro, digo, francamente, estamos en un espectáculo muy patético, porque finalmente la sociedad nos votó para ser oposición de verdad, tenemos que cumplir ese rol. Ahora, Juan, vos decías, bueno, yo creo que la presentación de Cristina como candidata es un error, porque achica, explicabas tu punto de vista, ahora ya está lanzada hacia la candidatura, Quintera dijo, la voy a llamar, ¿preferís que haya una lista de unidad o preferís que haya un llamado de cortesía, que se acuerden las reglas y se vaya a un interno finalmente? Quizás sería bueno postergarla, pensar en marzo, pensar en otro momento, un momento más tranquilo, ya en el año electoral, cuando vengan las elecciones, quizás un momento para decir, bueno, paremos un poquito la pelota, pongámonos fuertemente este gobierno, pongámonos fuertemente las políticas, intentemos frenar de verdad los retos, intentemos frenar los DNU, y dejemos estas discusiones por un poquito más adelante, que pueden venir perfectamente, y no digo que no, puede ser muy sano, una gran discusión interna, una interna con la participación de los argentinos y las argentinas, los afiliados, los compañeros de uno y otro lado, que definen la discusión, pero me parece que en este momento, este nivel de discusión no ayuda. Y Juan, Juan es Juan Manuel Laval Medina, vicepresidente del PJ de la ciudad, ex jefe de gabinete, etcétera, politólogo también, la pregunta, Juan, es cómo lo ves al gobierno, lo ves fuerte porque puede sostener su política y resistir dos leyes importantes y con inflación a la baja, o lo ves colgado del travesaño con un partido de la minoría en el Congreso, porque están esas dos lecturas de la realidad, ¿no? Sí, yo lo veo, yo lo veo muy colgado del travesaño, lo veo como cada vez más desesperado para lograr que la pelota rebote, por casualidad, en un defensor amigo y con un voto más, comprando un voto más, comprando un voto menos, sacarla, me parece muy, muy jugado, aguantar un resultado, es un resultado muy malo para los argentinos, ¿no? Me parece que hasta ahora este gobierno va acentuando un camino en el cual su activación no existe, que día a día perdemos ingresos, perdemos salarios, perdemos capacidad adquisitiva, y simplemente, digamos, atado un resultado que, digamos, está lejos en términos inflacionarios, que está lejos de ser lo que los argentinos quieren, ¿no? Juan Manuel, gracias por atendernos este ratito. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Ahí estaba, es Juan Manuel Abadal Medina, vicepresidente del Partido Justicialista de la Ciudad, justicialista, así se dice, ex presidente, ex jefe de gabinete y politólogo, el hombre encargado también de los spots publicitarios, ¿no? El hombre que nos regaló esas campañas electorales en los medios que, él también ya está en contra de eso, lo dijo acá. Lo dijo acá, sentado en este estudio. Sí, sí, dijo, la verdad que... Pidió el culpa, bueno, dijo, qué sé yo. Sí, la verdad que fue demasiado. En ese momento me parecía que estaba bien. Claro, claro, claro. Bueno, dos minutos pasaron de las siete de la tarde en toda la República Argentina, la gente se comunica, ¿dónde, Maderna? Al 11.53.